¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis hacer una instalación desde cero, lo mejor es que hagáis lo siguiente. Hacéis botón derecho en el iconito del dock, le dais a Mostrar en el Finder y desde aquí en la aplicación Instalar OS X Mountain Lion, le dais botón derecho también, le dais a Mostrar contenido del paquete. Os vais a Contents, os vais a Shared Support y desde aquí encontráis el fichero install.esd.dmg, que este es el archivo fuente del sistema operativo. Desde aquí hacéis botón derecho, abrir con utilidad de discos y cuando se abra la utilidad de discos, desde aquí vamos a poder grabar un DVD o preparar un USB para que sea instalable o para que nos permite instalar OS X Mountain Lion desde el USB. Lo más sencillo es grabar un DVD. Si elegís la imagen, que es esta de aquí, simplemente tenéis que darle a Grabar y si tenéis un disco virgen metido en el DVD, os lo va a grabar. Si no, pues nada, lo metéis y os lo grabará. Perdón. Si por el contrario lo que queréis hacer es grabar OS X Mountain Lion en un USB y que sea instalable, os voy a enseñar cómo tenéis que hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es pinchar el USB. Funciona solamente con un pendrive de una capacidad mínima de 8 GB. Ocupa 4 GB y pico OS X Mountain Lion, o sea que en un pendrive de 4 GB no os va a coger. Necesitáis un pendrive de 8 GB. Lo que tenemos que hacer para que este pendrive sea un instalable de Mountain Lion es irnos al pendrive, que es este de aquí, le daríamos a Borrar, elegiríamos la partición, el formato Mac OS Plus con registro y le damos a Borrar. Yo lo voy a hacer con vosotros para que lo veáis. Tardará un poquito, pero pasados unos segundos posiblemente, no tardará mucho. Ya lo tenemos listo, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a particiones. Desde aquí le damos a Primera partición, le damos a Opciones y tenemos que asegurarnos de que está seleccionada la tabla de particiones Git. En este caso yo ya la tengo seleccionada, si no, la seleccionáis y le dais a Aceptar. Le daríamos a Aplicar, Crear particiones. Bueno, una vez hemos finalizado, nos vamos a la pestaña de Restaurar y desde aquí lo que vamos a hacer es arrastrar la imagen de Mountain Lion a donde pone Origen. Y vamos a arrastrar la partición que hemos creado a donde pone Destino. Le damos al botón de Restaurar y le damos a Borrar. Le damos a Aceptar y automáticamente se nos va a crear, o el pendrive se nos va a convertir en un instalador de Mountain Lion. Bueno, esto tarda unos 15 minutos más o menos, es un proceso un pelín largo. Pero bueno, ya os he explicado las tres formas que tenéis para instalar Mountain Lion. Primero actualizar, después instalar desde un DVD o instalar desde un pendrive. Lo más rápido es un pendrive. Bueno, ya he terminado de crear el pendrive instalador de Mountain Lion. Como veis lo tengo montado aquí, lo abro y aquí vais a ver todos los ficheros correspondientes a Mountain Lion. Todos los ficheros que necesita el pendrive tener para poder ser un instalador de Mountain Lion. Y nada, ya os he explicado lo que tenéis que hacer para crear un DVD, para crear un USB o para actualizar directamente. Hacer lo que queráis, ¿vale? Lo que más os interese. Si el ordenador os funciona bien, actualizar. Porque vais a tener las mismas aplicaciones, no vais a tener que volver a instalar desde cero. Si el ordenador no os funciona bien, si tenéis algún tipo de problema, lentitud y tal, pues bueno, lo más recomendable es que hagáis una instalación limpia a través de un pendrive o a través de un DVD. Esto ya depende de vosotros, pero es muy recomendable que tengáis una copia de Time Machine actualizada. Es decir, antes de instalar Mountain Lion lo recomendable sería conectar, pues no sé, lo que utilicéis vosotros, un disco duro externo por USB o lo que sea, o un Time Capsule, o lo que vosotros utilicéis para hacer copias de seguridad de Time Machine, pero que hagáis una copia reciente de Time Machine para que no perdáis ningún archivo. Porque es muy importante la copia de seguridad de Time Machine. Es una cosa que es muy lenta, que es muy laboriosa, pero oye, si de verdad te vas a cambiar de ordenador o vas a actualizar el sistema operativo con una copia desde cero, una instalación desde cero, pues bueno, la verdad es que es muy recomendable utilizar Time Machine. Así que no os olvidéis antes de instalar Mountain Lion, si queréis volver a tener todo como lo teníais antes, hacer una copia de Time Machine porque os puede ser de muchísima ayuda. Y nada más, esto ha sido un poquito el mini tutorial de cómo instalar Mountain Lion. Espero que os sea de muchísima utilidad. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!